Aquí tenemos esta Kawasaki CR6F, con su motor arrancado y sonando perfectamente. Mantiene su gelentí correcto y vamos a comprobar si entran bien las masas. ¡Gracias! Como se puede comprobar, suben y bajan bien todas las marchas, no tiene ningún humo blanco, así que eso indica que no tiene ningún tipo de consumo de aceite. Este es un repuesto que se entrega verificado y comprobado, y se entrega con dos años de garantía. Gracias.